El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio estima que se requiere reubicar en Colombia a por lo menos 100.000 familias según el reporte del DANE. Con los proyectos de vivienda que ya se han presentado, hay cupo para cerca de 77.000 hogares. El trabajo ya empezó. En este momento ya hemos reubicado 700 familias en 10 proyectos. Estaríamos reubicando 9.000 familias en 22 proyectos que ya están en obra. Están iniciando otros 8 proyectos para 500 personas. En suma, en el corto plazo habríamos reubicado 10.000 familias colombianas. La ayuda humanitaria para los colombianos que han perdido sus hogares a causa de las fuertes lluvias está a cargo de Colombia Humanitaria y el Fondo de Calamidades. La reconstrucción del país está encabezada por el Fondo de Adaptación que junto con Min Vivienda ya emprendió la tarea de reubicación de vivienda urbana. Los alcaldes y gobernadores electos deberán presentar una vez se posesionen proyectos habitacionales dirigidos a damnificados por el fenómeno de la niña. Pero en este momento la tarea está en manos de gobernaciones y alcaldías. Los proyectos están formulados, los hemos tenido que revisar, hemos dado asistencia técnica directa. Esta es una sociedad, repito, entre gobernaciones y alcaldías. Ayúdenos entonces ustedes también como sociedad civil y los mandatarios locales y los entrantes para que esto se pueda agilizar. Estamos andando a toda marcha y el Fondo de Adaptación está andando a toda marcha para poder terminar o para poder completar esta fase de reconstrucción del país. Los instrumentos de ley, la capacidad y voluntad para atender a las familias más pobres del país con una solución de vivienda están dados y ya muchos colombianos se han beneficiado de esta política del Gobierno Nacional.